listo ya casi que estamos terminando con el proceso hay algo que no está aquí en este listado de digamos de componentes y aplicaciones para configurar digamos así el apium y pues obviamente los demás elementos comunes con todo hay un software que no lo mencioné pero que digamos importante instalarlo porque te va a permitir pero te va a permitir verificar que tenga los elementos necesarios de forma adecuada instalar en tu máquina y eso es gracias al apium doctor entonces qué pasa vamos a entrar a internet pues para que lo descarguemos o miremos como lo podemos descargar y buscamos apium doctor y un doctor si notamos el apium doctor básicamente pues intenta diagnosticar digámoslo así pues con ciertos elementos nos permite verificar pues el apium está bien instalado todo pues como algo que es algo muy preventivo cierto entrar a este primer enlace y notamos que aquí pues hay una forma de instalarlo voy a copiarme este comando en este caso copiarlo y lo voy a ejecutar acá voy a limpiar la pantalla y voy a ejecutar ese comando tal como suele voy a borrar este guión porque a veces me ponen algún guión por allá además el guión de pronto diferente al guión del que yo tengo acá lo voy a reemplazar de todos modos por seguridad por eso no lo sabe y ejecuto el comando entonces pues esperamos ahí un momentico vaya y verifica y sus librerías o lo que requieren mientras tanto pues sigamos viendo aquí en la página también que acá la forma de usarlo es con este comando pues ahí te va dando te va dando como cuenta aunque no bueno aquí en él le digamos que el menos h es para la ayuda pero solamente sería ejecutar este comando apium-doctor y ya lo instaló pero voy a colocar apium-doctor y enter y esperamos un momento que le haga la revisión correspondiente aquí no estaba liando el no pues parece que está bien instalado voy a darle aquí permisos para que siga verificando entonces no tenemos que hay varias cosas que pues él nos va a decir que no las encuentra cierto entonces por ejemplo vamos a analizar lo siguiente evaluamos que aquí el cartes es un proceso que si ustedes ven aquí está después de ésta con el verde proyecto cartes esto tenemos que instalar ahorita notamos que aquí pues digamos los requiere el de la variable entorno android home pero como en el momento estamos pues digamos así como como un configurando el entorno para ellos pues no lo vamos a estar por el momento al igual que la debe que esto es de android si miren que no hay más no hay más digamos así como el rojito cierto entonces miren que las necesarias por decirlo así para ellos pues básicamente cubriría está como tal que después al instalar ya tendríamos casi que las herramientas mínimamente necesarias para que nos funcione la digamos la parte con la gramos de la parte del mapeo elementos y automatización con años cierto entonces esta herramienta de apión doctor me parece muy buena pues se me había pasado por alto haberla mencionado me disculpa sería bueno pues que la tengan en cuenta instalada y con eso verificamos ya en otra sección pues digamos a futuro vamos a configurarla para android y valíamos pues que nos funcione pues digamos el mapeo por lo menos luego hacemos un ejemplo de automatización con android pero por lo menos variamos que mire que acá pues nos quede como lo obligatorio digamos como como bien cierto ahora ven que aquí hay unas que están miren que la equidad roja y la equidad que es como un color diferente que resulta que éstas lo seguro que pues ustedes ven acá esas son opcionales o sea que si usted no les instala no hay problema cierto tiene que he hecho entre las opcionales instalamos en la yos deploy cierto dice que es opcional pero pues digamos que por el paso a paso pues es bueno tenerla como en cuenta esto que ustedes ven acá ya aquí como tal es como las digamos como las soluciones que te propone para corregir estos que están aquí en errores cierto mira que acá si te das cuenta te dice que por favor instalar el cartel es visitando este este sitio cierto que manualmente configuró el android home que realmente conviven en rico y vuelve a correr la producto para el barrio que existe ya bien o sea y te da como la una opción de de corrección cierto es a la que tengo en cuenta eso fuera que esto es opcional no es obligatorio pero entonces lo puede instalar sería pues excelente aunque no es obligatorio hay que dar claro eso y es importante pues tener en cuenta que está de aquí arriba cierto antes de las opcional las necesarias y estén todas en vernos por lo menos para ellos sería completar esta del cartel y esta es la que es android home y la de adb estaba hacemos después cuando hagamos el proceso para mí listo eso era todo muchas gracias